Comunicado, el Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, en coordinación con la Subalcaldía del Distrito Huaricaya San Lorenzo, comunica al Distrito de San Lorenzo que deben realizar el embanderamiento de la bandera del Distrito en todas las instituciones públicas y privadas y domicilios particulares, en conmemoración al 72 aniversario del Distrito de Huaricaya San Lorenzo. Asimismo, invitan a presenciar los actos conmemorativos a través del Canal 41 Orbital y Canal 29 TBA. Lunes 10 de agosto, horas 10 y media de la mañana, Isa de la Bandera, horas 11 de la mañana, Misa, en honor al aniversario del Distrito de Huaricaya San Lorenzo. Es una gentil invitación del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito y la Subalcaldía del Distrito Huaricaya San Lorenzo.